Por eso nosotros hacemos una recomendación este próximo día, domingo 4 de abril, que seguramente las familias van a estar reunidas y que ante la imposibilidad de hacer un simulacro a gran escala, como lo hemos hecho anteriormente debido al COVID, ya que es imposible hacerlo ahorita, invitar a los habitantes a que revisen y actualicen su plan familiar para la prevención de los riesgos. Identifiquen en su domicilio los lugares de menor riesgo donde pueda conservarse la familia, dentro de sus viviendas naturalmente, y sobre todo los lugares de trabajo. Pero también establezcan en el plan familiar de protección civil un mecanismo muy sencillo. ¿Quién irá? ¿Cuál va a ser el punto de reunión de la familia? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi hogar ante un fenómeno como un temblor de tierra? No esperemos hasta que ocurra de nuevo terremoto para que pongamos en práctica el plan familiar de protección civil. Este es un compromiso que todos debemos de asumir, tomando en cuenta que lo más importante que tenemos en nuestra familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!